¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, bueno, el día de hoy trajimos, traje más bien, estos super kits del Flamengo. Así es, el super flag que, bueno, ha estado on fire en la Libertadores, así es, ha hecho bastantes cosas. Y pues dije que ya era hora de traerlos estos preciosos kits, que ya saben, los hice con la calidad de siempre. Y por supuesto, con ayuda del genio, Brian Ardila. Saludos a Colombia, Brian Ardila. Ok, bueno, el capo de los kits me ayudó a hacer estos kits también. Yo utilicé la base de esos de DL19 y los adapté aquí. Y aquí están, representados por este lado, se ve bastante bien. Y el que acaban de sacar hace más o menos una semana, desde lo que ha pasado. Bueno, aquí está, simplemente se ve maravilloso el blanco, le queda perfecto al Flamengo. Una combinación de tres colores, más aparte los adornos en dorado de lo demás, les traje todo eso. Ok, y bueno, pues, yo quiero aprovechar la oportunidad para enviar saudashuis a todas las crianças en la galera que me siguen. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es impresionante lo que se puede hacer. Y bueno, pues, nada más. Espero que se encuentren bastante bien. No olviden suscribirse, dejarse un pedazo de like. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós.